El feriado en Cuenca cerró con un hecho violento. Enrique Ortiz, oriundo de la parroquia Amalusa del Cantón Sevilla de Oro, en la provincia de La Suay, quien fue reportado como desaparecido el pasado 6 de octubre en la comunidad de Nero al noroeste de Cuenca, fue hallado muerto este domingo. Se lo localizó en base a una llamada en un terreno baldío. El cuerpo presentaba sus extremidades superiores e inferiores maniatadas, heridas contusas y huellas de asfixia mecánica por estrangulación y una herida contusa cortante en la región parietal del cráneo. Una data de muerte de aproximadamente 8 días. Tenemos la hipótesis de que después de que se cometió el robo, tanto de su vehículo como de algunos enseres y electrodomésticos de su domicilio, posterior el ciudadano lastimosamente fue victimado y los delincuentes huyeron en el vehículo que pertenecía al ciudadano por el sector de Pauta en donde fue abandonado el vehículo. A la par, las autoridades policiales informaron de los resultados de los 304 operativos de control, ejecutados durante el fin de semana. 18 detenidos por varias causas, dos armas de fuego incautadas, un vehículo que estaba reportado como robado, recuperado, cuatro vehículos retenidos, 24 gramos de sustancias sujetas a fiscalización incautadas. De igual forma, en La Ponce Enríquez hemos tenido un trabajo bastante proactivo con la recuperación de un arma de fuego, una persona detenida, armas blancas decomisadas, sustancias sujetas a fiscalización también incautadas, cuatro motos retenidas, dos motocicletas recuperadas. Y durante los tres días de feriado por el 9 de octubre, el Azuay recibió visitantes oriundos principalmente de provincias como El Oro, Loja, Guayas y Pichincha. Tuvimos un ingreso total de visitantes de 55.479. Hecho que se ve reflejado en la baja ocupación hotelera y el impacto económico. Tuvimos una ocupación hotelera de 59.48%, temas de impacto económico global de 8.359.989. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.